Imaginen que quieren informatizar su lugar de trabajo. Compran un ordenador, una pantalla, un teclado, llaman a un equipo de software informático y les hacen un programa donde poder digitalizar toda la información que tienen sobre sus pacientes. Maravilloso. Pueden saber qué días han venido, que han tenido cada momento, la anamnesis, la valoración, todos los diagnósticos que tienen médicos, todo lo automatizan. Y lo tienen en un programa informático. Durante un año, el programa informático funciona súper bien. El ordenador es fantástico, va súper rápido, pero cuando llevan dos o tres años, de repente, el ordenador empieza a dar fallos. El programa se cierra, el programa no abre, datos que querían guardar de repente se borran. empiezan a tener un montón de problemas con el sistema informático, con el ordenador. El ordenador no está funcionando bien. Tienen al paciente delante, escriben todo lo que tienen que escribir y después de una hora de anamnesis, se borra. se borra y tienen que ir recordando qué fue lo que el paciente dijo para poder apuntarlo de nuevo, porque el programa no está funcionando como tiene que funcionar. Llaman al informático. El programa se lo hicieron de manera personalizada, les costó una pasta, un montón de dinero, y aún así no está funcionando. Los programadores informáticos vienen a la consulta, empiezan a teclear, a buscar información, a sacar archivos y el ordenador empieza a funcionar perfectamente de nuevo. Todo el programa informático, todas las fichas y están durante unos meses estupendos, hasta que empieza otra vez a fallar. Y en esta ocasión, el informático ni siquiera acude a la consulta. Simplemente les dice descárgate un programa que me voy a conectar por remoto. Se conecta desde su casa por remoto. Ustedes ven como el cursor del ratón se mueve solo, aparecen letras solo, o sea, ni siquiera el informático está allí solucionando el problema. Teclea y el problema se soluciona. Y a esta vez sí, esta vez sí, están durante años con un programa maravilloso que les permite poder gestionar y analizar muchísimo mejor los datos que tenemos de nuestros pacientes. El informático en ningún momento ha tocado el ordenador. No lo ha tocado. No ha abierto la pantalla, no ha mirado los cables que tiene dentro, no le ha sacado una radiografía, no ha hecho nada. Lo único que ha hecho es teclear información dentro del ordenador y con eso ha conseguido solucionarlo. Vamos a ver, ¿qué piensan ustedes? Nosotros, como seres humanos, ¿ustedes piensan que somos más complejos o menos complejos que un ordenador? ¿Quién piensa que somos menos complejos? Casi les cojo. ¿Y quién piensa que somos más complejos que un ordenador? Bien, entonces, si somos más complejos que un ordenador, ¿por qué basamos nuestra clínica y nuestros tratamientos en la estructura? Solo en la estructura. En los últimos años sabemos, o hace años, solo tratábamos la estructura, pero nosotros somos mucho más complejos que un ordenador y tenemos un sistema de información dentro del cuerpo. No solo somos estructuras y cuando algo falla es probable que no tenga que ver solo con la estructura que puede pasar también, sino con los sistemas informáticos que son nuestros sistemas nerviosos que tenemos dentro. Son sistemas de información, no solo inputs eléctricos, sino todo el sistema bioquímico, hormonal, todo lo que está haciendo es dar información. Entonces, en esta charla vamos a abordar diferentes problemas del sistema nervioso, diferentes problemas de la esfera uroginecológica, pelviperinología, desde un punto de vista de la información, de cómo podemos manejar la información que tiene el cuerpo. soy Fabiola Molina, soy fisioterapeuta especializada en suelo pélvico y me gustaría mucho en esta charla que habláramos sobre cómo tratamos a nuestros pacientes y qué podemos hacer para abordarlos desde un punto de vista diferente. ¿Qué problemas son los que tenemos que podemos abordar desde un punto de vista de la información? Pues, en la experiencia que tenemos ahora mismo podemos abordar el síndrome de dolor pélvico crónico, podemos abordar vejilla hiperactiva y podemos abordar difusión eréctil. También, por ejemplo, estreñimiento, aunque no lo vamos a poner aquí, hablaremos un poco de ello. ¿Por qué? Porque son patologías que no tienen que ver tanto con la estructura y nosotros eso lo sabemos, no hace falta que yo venga a decírselos aquí, porque nosotros sabemos que muchos de estos pacientes que tienen dolor pélvico crónico, por ejemplo, son pacientes que peculiarmente tienen algún tipo de estado anímico alterado o de estrés o han tenido algún suceso traumático que les ha llevado a tener este tipo de problemas. O sea, que han recibido una información, en muchas ocasiones, no es física, sino que hay una información que les ha alterado y les está llevando a tener una serie de problemas. ¿Qué es la neuromodulación? ¿Qué es la neuromodulación? ¿Cómo podemos neuromodular a un paciente? ¿A alguien se le ocurre alguna idea cómo neuromodular a un paciente? Así, de manera general? Bueno, pues a un paciente lo neuromodulamos desde que entra por la consulta. Realmente ya el hecho de entrar en la consulta y ver si la consulta le gusta, si la consulta le produce algún tipo de rechazo, eso ya genera una serie de factores en él que hacen que generemos una neuromodulación. cómo le hablamos al paciente, si estamos conectando con el paciente o estamos mirando la pantalla y haciendo nuestras cosas y no estamos ni siquiera mirándolo. Todo ese tipo de cosas hacen que el paciente ya se vaya sintiendo de una manera en la que se va a predisponer a ir mejorando o no, o simplemente va a seguir echándose sus problemas encima y no va a sentir que lo estamos escuchando ni que tiene capacidad para mejorar. Entonces, el síndrome de dolor pélvico crónico es una de las patologías más complejas que tenemos a nivel de pelvipelineología porque además es un cajón desastre. Abarca muchísimas cosas, demasiadas. Se define el dolor pélvico crónico como un dolor persistente en cualquier estructura relacionada con la pelvis. O sea, es una definición mala, ¿vale? Es una definición bastante ambigua y muy, muy, muy general. ¿Por qué tenemos esta definición? Porque a pesar de todo lo que estamos estudiando y todos los estudios que se hacen, el 60% de estos pacientes no tienen una causa definida. Cuando les estudian, les hacen pruebas, no saben por qué les pasa, no tienen ninguna estructura dañada para que justifique todo el dolor y toda la disfunción que están sufriendo. y a lo mejor es que no estamos viendo las cosas en el enfoque que deberíamos ver. Si nos ponemos a ver solo resonancias magnéticas, pruebas de electromiografía incluso o de ecografía y la estructura está bien y nosotros no sabemos darle ningún tipo de explicación al paciente porque la estructura está bien, pues tenemos un problema. Tenemos un problema gordo además porque le estamos creando un doble problema al paciente. El problema que tiene ya que trae y el problema de la incertidumbre porque nadie le da ningún tipo de explicación. Y encima uno de los problemas que tenemos que ustedes lo saben, ¿hay algún médico en la sala? ¿Algún fisio? Vale. Bueno, el problema que tenemos no son todos los médicos, pero es que en muchas ocasiones cuando cuando un paciente acude con un dolor tan serio, con un dolor insoportable que le impide realizar sus actividades diarias que incluso dejan de trabajar y lo único que hacen es mandarle medicación y no le dan ningún tipo de explicación, la sensación que tienen es que los ningunean. No me han hecho pruebas, no me han estudiado lo suficiente, tienen que estudiar algo porque seguro que estudiándolo dan con lo que hay. Entonces hay un problema con eso. Y hay un problema porque por mucho que nosotros estudiemos al paciente, muchas veces no encontramos una causa que se pueda reflejar en una prueba, que se pueda ver en un papel. Mira, esto te pasa. Y muchas veces que tampoco las pruebas que se encuentran a lo mejor tienen que ver con el problema, a lo mejor son hallazgos casuales, no hay una causa directa. El síndrome de dolor plébico crónico tiene una prevalencia entre un 5 y un 26% en la población. Es un montón de gente, un montón de gente. ¿Qué pasa? Que en muchas ocasiones no llegan a ir a consultas médicas, no llegan a ir a consultarla y las pocas veces que la consultan no les dan una buena solución y entonces ya llega un momento en el que ni siquiera acuden al médico porque si ya fui al médico y no me hizo ni el caso, no me hizo nada, pues entonces y muchos de ellos no conocen la existencia de la fisioterapia de suelo pélvico porque tampoco derivan o por lo menos donde estoy yo en Tenerife es que no derivan nada, para que te toque ir a la unidad de suelo pélvico te tiene que tocar la lotería para que el médico decida que puedes ir a la unidad de suelo pélvico. Entonces es una de las cosas que yo creo que tenemos que trabajar desde la fisioterapia, que se conozca que hay tratamientos de fisioterapia eficaz y está demostrado que hay mucho ejercicio de suelo pélvico que ya está neuromodulando el problema. O sea, nuestros ejercicios de fisioterapia ya neuromodulan estos problemas. Si nosotros, también depende de la causa, son muy variables, pero aparte de que nosotros podamos neuromodular desde la periferia, tenemos que tener en cuenta que estos pacientes tienen unos problemas psicológicos, unos problemas psicológicos. Entonces, es nuestro deber como sanitario derivar si es necesario a psicología mientras estamos haciendo el tratamiento que nosotros consideremos. Si pensamos que tiene que ser en conjunto, si tiene que ser individual, pero es nuestro deber intentar informar al paciente de todos los recursos y todas las herramientas que puede tener para poder tratar su problema. Empiezo a dejarlo por ahí. Bueno, ¿qué problemas hay, qué factores encontramos en el síndrome de dolor pélvico crónico? Existen unos factores desencadenantes, es decir, que nosotros sabemos que han sido la causa principal por la que esa persona viene con el problema y muchas veces el propio paciente lo sabe. pues una cirugía que no necesariamente la cirugía ha tenido que ser mala, puede haber sido una buena cirugía, pero que haya generado en el paciente, haya desencadenado ese tipo de mala adaptación, de información negativa que generen un síndrome de dolor pélvico crónico. La endometriosis, una vez le pregunté a un ginecólogo que vino a uno de los cursos de NESA, digo, ¿esto de la endometriosis? Porque tengo varios pacientes, tengo bastantes mujeres con endometriosis. Digo, ¿esto de la endometriosis realmente, ¿esto que dicen de las adherencias? Porque claro, a veces me parece que ponen excusas, ¿no? De decir, ¿cómo que adherencias? ¿Esto de las adherencias es verdad? O sea, ¿realmente tiene adherencias? Y me dijo que era como si metieran ropa en una lavadora con pegamento. Igual, meter ropa con pegamento y que queda todo totalmente dentro. Entonces, este tipo de factores desencadenantes tienen un componente estructural, o sea, que realmente hay algo que genera todo este tipo de sintomatología a nivel además no susceptivo, o sea, que realmente hay un problema físico. Aparte, cistites intersticiales, estreñimiento, son factores que van desencadenando colon o neuropatías del pudendo, que ahí físicamente se comprueba que hay algo que está generando el problema. Después hay una serie de factores predisponentes, de factores genéticos, factores de abusos sexuales en la infancia, de traumas, de primeras relaciones que a lo mejor son traumáticas, ¿vale? Entonces, es un factor que ha predispuesto que eso ocurriera. Y después tenemos los factores perpetuantes porque realmente, en teoría, cuando, si esto se resuelve, ¿vale? Y hay un buen tratamiento, debería, el cuerpo debería saber adaptarlo porque somos los número uno en adaptación. Nos adaptamos un montón a todo. Entonces, si no se está adaptando es porque hay otro tipo de factores que están originando que no haya adaptación. Uno son, básicamente, factores psicosociales, que la persona tenga un nivel de ansiedad tan, tan alto que haya una hiperactividad que no deje generar una buena adaptación, la sensibilización central, también, y la neuroplasticidad en general del sistema nervioso central. Bueno, eso está demostrado porque además se sabe que a nivel cortical hay cambios. Cuando una persona tiene dolor durante mucho tiempo ya no es que tenga un problema periférico, sino que tiene un problema a nivel del sistema nervioso central. Y eso es importante, ir haciendo terapia lo más multidisciplinar posible porque al final es como una mesa que tiene muchas patas, cuantas más patas abarquemos, pues más estable va a estar la mesa. Hay estudios que refieren que efectivamente siempre que hay un dolor crónico hay, como estoy diciendo, un factor cortical, o sea, hay una adaptación cortical en el que el cuerpo aprende a tener dolor. Igual que aprendemos si tocamos muchas veces el piano, aprendemos a tocar el piano, si tenemos muchas veces dolor, el cuerpo aprende a tener dolor. Y es así de malo, ¿vale? Mala adaptación es igual. Y aparte, hay tratamientos físicos hoy en día que nosotros sabemos en suelo pélvico, yo no me voy a meter a hablar de tratamientos específicos de suelo pélvico, pero que sabemos que funcionan y que los pacientes mejoran. El problema es que no mejoran en el 100% de los pacientes. ¿Cómo sabemos por qué mejoran en uno y no mejoran en otro? Pues porque algunos tienen un componente mucho más estructural, más periférico que nosotros somos capaces de neuromodular o porque la neuromodulación matriz de ese paciente acepta mucho mejor los tratamientos periféricos y son capaces de neuromodular lo que ya está pasando a nivel central y otros pacientes que tienen otros factores con los que no vamos a poder llegar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un diagnóstico diferencial y las anamnesis de esta gente no son de una hora. cuando te viene una persona que está diagnosticada de dolor pélvico crónico que tú piensas que puede tenerlo son anamnesis en las que tienes que destripar a la persona destriparla pero desde el comienzo que te cuente toda su vida literalmente todos los tratamientos que ha hecho encima si tienen hipervigilancia son pacientes hipervigilantes te van a traer un montón de información muchas entonces son anamnesis que tenemos que hacer bastante extensas después ver los factores perpetuantes preguntar si tiene ansiedad si ha tenido problemas emocionales si tiene problemas con la hipoteca o sea es que hay que preguntarlo porque ese tipo de cosas van a predisponer que el problema podamos abarcarlo de una manera más periférica o que tengamos que meternos a tratar otro tipo de cuestiones en el paciente entonces vamos a tener unas técnicas locales y periféricas que son las que utilizamos en fisioterapia podemos utilizar también técnicas posturales en las que ya abarcamos la estructura de una manera más global que además está demostrado también que funcionan y después tenemos técnicas centrales y dentro de las técnicas centrales puede estar la psicoterapia son técnicas en las que estamos modulando a nivel central lo que piensa el paciente porque lo que piensa el paciente sobre su propio dolor es súper súper importante después tenemos la vejiga hiperactiva otro caballo de batalla la vejiga hiperactiva tiene una prevalencia en España del 12 17 por ciento de las personas y estoy hablando de las personas desde 18 años hasta los 80 años entonces si lo repartes es una prevalencia pero a medida que avanza la edad ya a partir de los 60 años sobre todo en hombres esto hay gráficas y estadísticas y no todas son iguales porque depende de la población que estén valorando pero aproximadamente el 40% de los hombres por ejemplo mayores de 65 años tienen algún tipo de incontinencia de urgencia entonces puede ser que es que se levanten más de dos veces por la noche se levanten tres o cuatro veces por la noche o puede ser no hace falta no hace falta ni siquiera que llegue a ser incontinencia puede ser simplemente que tengan urgencia por ir al baño y que bueno que aguanten pero que tengan que ir corriendo que se sepan todos los barrios todos los baños de su barrio se saben que hay un baño aquí otro baño allí o este paciente que llega de mediana edad y cuando entra en la consulta te dice en la sala de espera voy a ir al baño y cuando sale otra vez voy a ir al baño y entonces ya tú lo estás viendo que dices pues este va al baño cada vez que viene entonces ese tipo de personas tienen algún tipo de disfunción urinaria que a lo mejor no llega a incontinencia pero por lo menos de urgencia ¿cómo tratamos nosotros la vejiga hiperactiva? tenemos herramientas para tratar la vejiga hiperactiva para mí la herramienta más arcaica de todas es el diario miccional será porque a mí me da una pereza darle un diario miccional a un paciente pero bueno se hace porque ya después que te lo cumpla a rajatabla y que a lo mejor no te lo rellene el día antes como le haya parecido pues tiene sus peculiaridades tenemos el diario miccional tenemos el biofeedback que eso sí es una buena herramienta hay biofeedback maravillosos hay unos que son los visuales yo tenía un biofeedback que era sonoro y digo tenía porque la verdad que últimamente no lo utilizo mucho pero uno que no el paciente iba viendo unos pitidos y puedes ir rehabilitando la musculatura de suelo pélvico que al final funciona la ecografía transperineal esto es una maravilla porque además se ha demostrado que es más rápido funciona de una manera más rápido que el biofeedback que el paciente vea cómo se contrae su músculo de una manera visual ya aparte la calidad de la contracción es mejor porque lo está haciendo bien y había estudios que decían que no se mantenían las mejorías o sea que el paciente aprendía pero después pero después hay otros que lo contradicen entonces es lo que tienen los estudios los estudios tienen un problema y es que está hecho por investigadores algunas veces investigadores que tratan clínicas y otras veces personas que no están tratando pacientes en clínicas sino que se dedican a investigación la investigación es por supuesto súper importante es súper importante porque si no estamos dando palos de ciego y necesitamos aunar y saber que funciona mejor y que no funciona tan bien la educación al dolor como decíamos antes es súper importante que el paciente entienda qué es lo que le está pasando que no diga no pues sí me duele pero no sé lo que me pasa eso al final lo que le crea es una incertidumbre que genera más ansiedad que hace un bucle en el que cada vez la persona está mejor entonces es importante hacer una educación al paciente dedicarle tiempo decir bueno o si no tenemos tiempo porque nuestra clínica no nos lo permite nuestra profesión por lo menos recomendarle libros para que entiendan el dolor hay unos libros maravillosos como el de por qué las cerebras no tienen úlceras explicando el dolor o sea podemos darle un montón de bibliografía al paciente y empoderar al paciente que el paciente sea participe de su propio problema que no diga no voy al médico y el médico no me soluciona no perdona mi niño el problema es tuyo vale y aquí lo que hace falta es que tú te empoderes y tú mismo seas el que tira para adelante con esto y yo te ayudo yo te ayudo pero no es responsabilidad absoluta mía la neuromodulación del tibial posterior tiene una evidencia enorme tiene una buena evidencia se puede utilizar la neuromodulación del tibial posterior es más hay estudios que demuestran que no está justificado dar medicación para una vejilla hiperactiva teniendo esta técnica no está justificado medicar al paciente o sea es una pereza por parte del médico o una pereza por parte de lo vamos a decir de la comunidad sanitaria hay técnicas que están demostradas ya que funcionan vale porque hay estudios que lo valen y ya lo último de lo último son los implantes que se pueden generar implantes quirúrgicos y operaciones cuando realmente no hay una causa estructural justificada ¿cuántos de ustedes tienen pacientes a los que les han operado sin tener un diagnóstico claro? por favor levanten la mano ¿cuántos de ustedes tienen que decir pues no hay un diagnóstico pero al final vale por favor o sea nosotros por lo menos desde fisioterapia tenemos que también nosotros mismos como fisioterapeutas empoderarnos y recomendarle al paciente que le mande un estudio de estos al médico que se lo imprima se lo lleve en papel ¿sabes? es que yo entiendo que la sanidad está muy mal hoy en día y que estamos ya como súper saturados y que esto no va a cambiar y esto es así y la desidia ¿no? de decir bueno pero yo creo que ahora mismo mira la primera es fisioexpo ¿vale? nosotros tenemos suficiente capacidad como para recomendarle cosas al paciente y hacerle ver que hay técnicas que son más eficientes que la medicación que no que además la medicación tiene unos efectos secundarios que a largo plazo enferman al paciente más que mejorarlo en muchísimas ocasiones ¿qué es lo que pasa con estos estudios? estos estudios a mí me gusta porque realmente lógicamente nos dan un margen pero nosotros no nos podemos basar 100% en los estudios porque los estudios se hacen en personas que intentan pues miren a mí me encanta buscar en los estudios los parámetros de inclusión y de exclusión porque claro queda súper bien decir que el tibial posterior tiene una eficacia de un 70-80% pero yo por lo menos en clínica no lo he visto así no es que no lo he visto entonces claro digo ¿por qué? ¿por qué yo en clínica no veo que la estimulación del tibial posterior tenga una eficacia tan alta? y me pongo a mirar los estudios me pongo a leérmelo ¿vale? ¿y qué encuentro? los parámetros de exclusión si eres una persona medicada si eres una persona que tiene enfermedades psiquiátricas si eres una persona con diabetes si eres una persona que tiene una cardiopatía excluido del estudio claro ¿sabes? así funcionamos todos si tengo un paciente ideal que lo único que tiene es vejiga hiperactiva yo le pongo la estimulación del nervio tibial posterior y eso es una maravilla pero es que mis pacientes no sé los míos a lo mejor los de ustedes ¿vale? pero los míos no son así ¿vale? mis pacientes tienen bueno te viene cada percal que le decimos ¿no? cada percal que dices mi madre todo lo que entra de este paciente entonces claro no me cuadran mis datos en clínica con los datos de los estudios porque mis pacientes reales no son tan ideales de que solo tengan una cosa aún así mucho funciona es una herramienta importante y es una pata de la mesa es decir bueno tenemos estas técnicas por eso por eso tenemos que tener más técnicas todas las técnicas que hay en el en fisioespo hoy en día es maravilloso porque una es para una cosa oye si es tejido si es estructural esto si tiene un problema en el que tiene que hacer ejercicio de manera esto lo que pasa es que la economía nuestra del oficio no permite tenerlo todo a la vez pero sí que cada cosa funciona para lo que funciona y cuantas más herramientas tengamos mejor esto por cierto es se recomendaba el tibial posterior hacer 12 sesiones semanales de 30 minutos durante meses y va bien porque vas neuromodulando y haces una neuromodulación está bien es bastante normalmente el paciente se compra su TENS que el TENS y se lo ponen en el estudio hablaban de toda esta frecuencia se consiguió un éxito muy alto de un 70-80% con este tipo de frecuencia en personas que no tienen medicación que no tienen cardiopatías que no tienen diabetes que no vale y llegamos a la disfunción eréctil la disfunción eréctil es la incapacidad permanente para alcanzar y mantener una erección suficiente que permita tener una relación sexual satisfactoria o sea que también es un concepto de disfunción eréctil bastante amplio tenemos hay que entender que tenemos tres tipos de erección tenemos una erección psicógena que tiene que ver más con las fantasías con lo que está pensando con tener una conversación subida de tono tenemos una erección que es reflexógena que tiene que ver más con el tacto vamos a ver si hay una manipulación o un masaje vale entonces hay una erección reflexógena y después tenemos una nocturna vale la erección nocturna sucede en la fase REM y es normalmente totalmente normal y es sano además tener este tipo de erecciones el 50% de las personas entre 40 y 70 años tienen problemas de disfunción eréctil es muchísima gente mucha gente no solo tiene que tener causas psicológicas sino que también la propia musculatura de la zona va perdiendo tono igual que va perdiendo tono todo el cuerpo pues esta parte también y empiezan a haber disfunciones de suelo pélvico que pueden derivar en una mala erección entonces no solo es psicológico hay factores físicos y está demostrado que los ejercicios de suelo pélvico favorecen y mejoran la la difusión eréctil ¿qué es lo que veo yo realmente? miren a mí se me ocurrió porque hay muchísima gente con este problema y más después de la pandemia ha habido un boom después de la pandemia ¿qué pasa? que nadie nos viene a consulta en suelo pélvico o por lo menos pocos hombres nos vienen diciendo tengo un problema normalmente se lo guardan se van cargando la mochila empiezan a tener un montón de problemas psicológicos y de autoestima que repercuten además después en su día a día porque eso es así y es un tema que es bastante tabú la gente no lo suele expresar libremente pero pensé digo si no lo expresan nivemente pero a Google se lo cuentan todo entonces lo que hicimos fue buscar Google como no se lo cuenta a nadie más o menos porque aquí lo tenemos bueno resulta que el 100% es el máximo de búsqueda o sea si un término está muy solicitado muy solicitado está aquí en la línea del 100 no se ve muy mucho pero es la línea del 100 ¿vale? si un término está buscado de una manera intermedia o sea bastante búsquedas pero de manera bastante frecuente están en 50 y los términos que no son muy raros o no se buscan nunca están aquí abajo ¿vale? aquí para que se hagan una idea bueno pues desde octubre del 2021 hasta octubre septiembre del 2022 que estamos ahora es top o sea esto es top trending ¿vale? o sea y bueno busqué difusión enéctil y no encontré gran cosa y pensé que raro digo estoy seguro que la gente lo busca y después pensé digo la gente no lo llama difusión enéctil lo llama impotencia y efectivamente ya puse impotencia y pum digo mira vale o sea es que hay hay un montón de meses en el que es top trending ¿vale? o sea impotencia hay muchísimas personas con este problema entonces ¿cuáles son las causas? claro tendremos que pensar aparte de la causa física que hemos dicho que con la edad hay que hacer ejercicios de suelo pélvico también si se quiere seguir a tope ¿vale? aparte de eso por supuesto el número uno es el estrés ¿vale? tenemos y lo sabemos o sea y el propio paciente lo sabe a lo mejor no lo piensa pero lo sabe dice bueno si tengo un periodo de estrés puede que tenga muchísimos más problemas ¿vale? que si no estoy en un periodo de vacaciones ¿vale? entonces ansiedad por el propio rendimiento es una pescadilla que se muerde de cola la cola porque si en algún momento tienen difusión de eréctil después ya se traban y ya a nivel psicológico les crea una ansiedad que hace que vuelvan a tener difusión de eréctil entonces es como una pescadilla que se muerde de la cola conflictos en relación con la pareja y esto esto es muy fuerte sí porque hay conflictos que no se hablan con la pareja a lo mejor imagínate que ya el amor se ha acabado es triste es fuerte decirlo pero yo lo he visto en consulta y personas jóvenes con disfunción que no tienen mucho sentido que dices tú ¿pero qué te ha pasado? ¿tienes ansiedad? no si es el momento más relajado de mi vida tienes no sé qué tienes lo otro y después resulta que no les va bien ya con la pareja la pareja yo que sé que tienen cualquier problema con la pareja entonces eso también genera a nivel psicológico genera difusión ¿vale? porque si a ti no te atrae a lo mejor tanto la persona o tienes problemas con esa persona pues lógicamente no vas a tener una relación sexual que sea la bomba ¿vale? porque no estás en el punto problemas afectivos en general incluso de la infancia no solo de una persona que tenga ya que cargue una maleta con muchas piedras de atrás pues dimisión depresión tabúes religiosos por supuesto o sea ya hay una serie de factores psicosociales que se meten en medio que hacen que la persona pues tenga un problema de difusión sexual entonces ¿qué podemos hacer? pues la verdad que primero valoración ¿vale? entonces lo que nosotros les proponemos desde desde esta charla que estamos dando hoy es hacer una valoración también del sistema nervioso autónomo porque después de todo todo esto tanto el dolor crónico como la vejiga hiperactiva como la disfunción eréctil tienen que ver mucho mucho con el sistema nervioso autónomo que es el que se encarga de que la vejiga funcione el pene funcione también ¿vale? y que el dolor pueda modularse que haya una modulación del dolor eso se encarga del sistema nervioso autónomo bueno el dolor no nos metemos pero uno de ellos es el sistema nervioso autónomo ¿cómo valoramos el autónomo? pues nosotros sabemos en general lo que conocemos del autónomo o que creo que todo el mundo se acuerda del autónomo es de los dos sistemas ¿qué dos sistemas tiene el sistema nervioso autónomo? el simpático y el parasimpático ¿vale? eso es lo básico lo que sabemos todos pero es un poquito más complejo ¿vale? el sistema nervioso autónomo realmente aparte de tener una parte periférica que bueno va un poco a centrar también que es el sistema nervioso simpático y el parasimpático aparte de eso tiene todo un entramado del sistema nervioso central que es el que organiza las funciones que realizan los demás hay un libro maravilloso que se llama The Autonomic Nervous System de Cardinale bueno es este de Cardinale se los recomiendo salió en el 2018 es un poco caro pero la verdad que el libro merece la pena y desglosa y entramos a cómo funciona el sistema nervioso autónomo lo destripa vamos y pone un ejemplo el libro súper ameno para ser un libro técnico o sea está súper bien escrito a menos de leer no te aburres leyéndolo y una de las cosas porque va poniendo ejemplos dice el sistema nervioso autónomo es como un edificio que está en obra el edificio necesita de unos obreros que son los que ejecutan las órdenes de un capataz que es el que dirige a los obreros y de un arquitecto que es el que lo diseña todo bueno pues los obreros son los nervios periféricos simpáticos y parasimpáticos los capataces son las hormonas que derivan del hipotálamo y el arquitecto de todo es el sistema límbico el sistema límbico es el arquitecto de todo el sistema nervioso autónomo de tal manera que nosotros podemos tener problemas psicosociales emocionales que nos estén influyendo en una tendinopatía que no está recuperándose o en este caso en una disfunción de suelo pélvico que no se está recuperando porque ya el pico de la pirámide el jefe por decirlo de alguna manera que es el que gobierna todo tiene un problema si el jefe tiene un problema el edificio se va a caer abajo si no hay un buen diseño el edificio se cae abajo y el diseño lo hacemos nosotros día a día con nuestro sistema límbico y somos seres súper sociales y súper complejos y el sistema límbico tiene una parte muy 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 importante que hasta ahora no es por nada pero ya nos han enseñado desde pequeños o por lo menos en mi generación nos han enseñado como a obviarlo de decir bueno sí las emociones está ahí pero tampoco es algo tan importante pues sí las emociones son muy 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 importantes entonces el sistema nervioso el simpático y parasimpático deriva de la médula espinal y el tronco encefálico eso lo sabemos nosotros después hay unas respuestas conductuales neuroendocrinas que principalmente dirige el hipotálamo y el sistema límbico que aparte se conecta con el cerebelo y una de las cosas más interesantes que me parecen es que el sistema el nervio vago conecta directamente con el hipotálamo y tengo que decirlo la microbiota vale da órdenes al hipotálamo no nosotros al intestino vale ¿saben qué función tiene el nervio vago el nervio vago que es aferente o eferente? ¿qué predominión cree que tiene? ¿creen que hay información del cerebro hacia abajo o del estómago hacia arriba? hacia arriba efectivamente el 80% del nervio vago el 80% es aferente así que aquí nosotros mandamos poco mandamos bien poco vale yo les tengo que recomendar porque es que me ha encantado un libro que hay que se llama es la microbiota idiota vale es que me ha gustado mucho no lo puedo evitar y esto que decimos de que la persona hay que mirarla de muchos aspectos pues este es un aspecto más la microbiota es una pasada y eso que no sabemos absolutamente nada todavía pero aún así es muy interesante ¿cómo valoramos el sistema nervioso autónomo? pues tenemos el principal gol estándar que es la variabilidad cardíaca ahora mismo el gol estándar para poder valorar el estado del autónomo es saber cómo está la variabilidad cardíaca del paciente que es saber si está simpaticotónico o parasimpaticotónico vale cómo está ¿qué es lo ideal? ¿qué creen que es lo ideal? ¿estar con parasimpaticotonía o con simpaticotonía? ¿quién cree que es parasimpaticotonía? ¿quién cree que es simpaticotonía? que inteligentes son vale sí efectivamente lo ideal es estar equilibrado vale equilibrado para tener la capacidad de ir a uno o a otro dependiendo de las necesidades que tengamos bueno hay una serie de esto es una cosa nueva que está genial la pupilometría que se mide la dilatación de la pupila para saber si la persona tiene simpaticotonía o parasimpaticotonía y se está bueno es una máquina con un sensor que es bastante complicado bueno no es tan complejo como otras cosas como por ejemplo hay algunos que tienen que pinchar pero es interesante es una de las maneras que en las que se está midiendo también el sistema nervioso autónomo y después la que es más típica más clásica también es la hiperhidrosis hay unas máquinas de hiperhidrosis en las que se ponen las manos las máquinas son bastante caras y en las que se miran cómo fluctúa el sistema nervioso autónomo pero claro como el sistema nervioso autónomo al final está en todo pues seguramente hay bueno y seguramente no hay muchísimas maneras más de medir el autónomo ah esto me encanta cuando se valora el sistema nervioso autónomo como en neurología que hay una serie también de ejercicios que se hacen de tumbar a la persona ponerla de pie una de las recomendaciones que se le hace al neurólogo que está valorando el sistema vegetativo es preguntarle por función intestinal función vesical sexual hipotalámica hipotalámica se refiere sobre todo al sueño o sea que una persona que tiene un sistema nervioso autónomo alterado es muy probable que tenga algún problema intestinal vesical sexual o hipotalámico vale esto es como darle la vuelta ¿no? decir tengo una persona con un problema vesical es muy probable que tenga una disfunción autonómica ¿no? y una persona con una disfunción autonómica es muy probable que tenga este tipo de problemas es interesante a mí es que cuando leí esto claro dije ¡ay qué bien! porque efectivamente bueno el suelo pélvico en general es una zona súper 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 super innervada que tiene muchísimas raíces nerviosas pero básicamente para no hacer una clase de neuronotomía ahora mismo tenemos las raíces sacras voy a poner aquí mejor tenemos unas partes que son sensitivas que son las anteriores pero a nivel del sistema nervioso autónomo tenemos una parte en los ganglios toracolumbares en los nervios esplénicos lumbares que generan además respuestas simpáticas por las fibras posinápticas y después tenemos el plexo sacro que conocemos muy bien en suelo pélvico con los nervios esplénicos pélvicos que generan una respuesta parasimpática entonces con esos dos sistemas tanto en la charnera toracolumbar como en sacro pues el cuerpo va regulando las diferentes funciones de los órganos vesical no solo de la vejiga que también sino también por ejemplo de la disfunción eréctil ya a partir de lo del dolor del pélvico crónico como se puede relacionar con muchísimas cosas pues ya nos metemos en un tema de neuronotomía un poquito más complejo entonces voy a beber agua así van leyendo vale y si pudiéramos optimizar el sistema nervioso autónomo ya les dije que neuromodular es muy amplio pero y si pudiéramos influir sobre el sistema nervioso autónomo de una manera mucho más específica bueno pues yo llevo tres años con este dispositivo en consulta actualmente tengo tres dispositivos tratamos entre 15 y 22 pacientes al día y yo estoy aquí no porque me haya puesto NES aquí sino yo estoy aquí por convencimiento propio vale o sea yo uno de los primeros pensamientos que tuve en la primera semana en la que utilicé esto en consulta es que esto tenía que conocerlo todo el mundo o sea es que tenía una obsesión con eso de esto lo tiene que conocer todo el mundo empecé a decírselo a todos mis amigos fisio está loca pasaron olímpicamente de mí ahora hay algunos llamándome pero al principio pasaron olímpicamente de decir bueno la máquina no notas nada tienes que hacer varias sesiones o sea yo quiero solucionar los problemas ya ¿no? como los pacientes claro nosotros queremos solucionar los problemas rápidos los pacientes quieren solucionar los problemas rápidos pero nosotros somos los encargados de decirle al paciente tranquilo tranquilo tienes un problema este es tu problema requiere de esto tanto tiempo y vamos a ir poquito a poco tratándolo ¿no? es como los niños si un niño con perdón por los pacientes pero es que es como los niños si tú te viene un niño alterado y tú te pones alterado como él o sea es que no llegamos a ningún sitio nosotros somos los que tenemos que sentar las bases y decir mira tienes un problema suelo pélvico crónico por ejemplo o sea esto no es un venir y solucionar el problema entonces desde hace tres años ¿vale? yo por lo menos puedo hablar de mi experiencia con bueno yo por lo menos y ya conozco mucha gente hay alguno por aquí que me suenan las caras podemos hablar de la neuromodulación del sistema nervioso autónomo a través de las microcorrientes NESA ¿qué es la neuromodulación no invasiva NESA? pues se basa en la aplicación de unas microcorrientes a través de zonas de baja impedancia ¿vale? son zonas donde la electricidad fluye de una manera muchísimo más fácil de manera que se coordinan las microcorrientes se coordinan por el cuerpo o sea no vamos a un punto concreto sino que vamos de manera global con unos parámetros muy 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 bajos ¿vale? es de 0,1 a 0,9 miliamperios de 1,14 a 14,29 hercios y tenemos la opción de programar 3 voltios o 6 voltios de potencia ¿vale? tenemos esa opción y la definibilidad la finalidad principal es la de influir sobre el sistema nervioso autónomo tanto periférico como central porque es que va a ir a todo el cuerpo es un tratamiento global ¿vale? que influye en todo el cuerpo ¿cómo funciona? bueno ya hemos dicho las frecuencias que tienen hemos dicho bueno está catalogado con la agencia de evaluación de tecnología sanitaria tiene su certificado europeo de producto de bioelectromedicina que es y el nombre que tiene en la agencia de evaluación es microcorriente bifásica aplicación topológica en baja frecuencia ese es el nombre oficial de esta tecnología es una aplicación muy sencilla muy versátil podemos hacerlo con muchos tipos de pacientes incluso pacientes amputados porque se lo podemos moldear o podemos adaptarlo y lo que hacemos es conectar en diferentes puntos ¿vale? son 24 electrodos y aparte de los 24 electrodos hay una masa la masa es súper importante porque si no ponemos la masa es placebo ¿vale? si el paciente mejora y no hemos estado poniendo el electrodireccionador no le pueden bueno que sepan que es placebo porque tiene que tener el electrodireccionador entonces es configurable con nueve programas podemos poner hasta tenemos que coordinar los programas dependiendo de qué dependiendo de un razonamiento clínico y una valoración previa que hemos hecho con unos objetivos nosotros tenemos que definir unos objetivos para tratar de manera autonómica de manera general ¿qué quiere decir que hay nueve programas? pues quiere decir que el experto universitario es necesario el experto universitario es necesario y hay una diferencia muy grande entre las personas que lo están utilizando sin haber hecho formación y la gente que ha hecho la formación y lo está utilizando ustedes me están haciendo así ¿qué tal? después de la formación ¿qué tal? ¿mejor? sí, bueno ¿vale? entonces es importante saber pero como cualquier técnica tenemos que saber qué hace para qué sirve y cómo programarlo o cómo aplicarlo en el paciente ¿qué características tiene que son interesantes y son importantes de decir? en la unidad mínima de tratamiento son 10 sesiones ¿por qué? porque en 10 sesiones nos aseguramos de que el paciente va a notar una diferencia depende del caso hay pacientes que a lo mejor necesitarán 8 meses de tratamiento y se los digo así o hay pacientes que en 10 sesiones les van a sobrar las 10 sesiones porque depende mucho del estado de generación que tenga el paciente de las patologías y de los factores desencadenantes que pueda tener porque no es lo mismo tener a una persona voy a poner un ejemplo de 24 años que en la pandemia empezó con un pico de ansiedad que lo tiene todavía hoy por hoy que está como bloqueado que aunque dice mira es que no sé por qué yo ya no duermo por las noches y yo sé que esto no es para tanto pero yo me he quedado así bloqueado pues ese tipo de personas que no tienen ningún tipo de patología que no toman medicación cuando les pones el dispositivo por ejemplo para la ansiedad mejora muy rápido ahora una mujer con fibromialgia de 15 años de evolución que cuida de su madre tiene niños pequeños es autónoma estoy metiéndole presión al caso vale tú le pones el dispositivo y aparte de que pueda notar alguna mejoría es que cuando llegue a casa y se encuentre con todo lo que tiene le va a volver otra vez entonces esto mágico no es o sea esto no es como ganarse un euromillón vale sino que el paciente tiene sus problemas y hay que ir modulándolo para poder tratarlo y eso y abarcar todo lo que podamos del paciente siempre multidisciplinar este es el tipo de corriente que tiene el dispositivo es una corriente rectangular bifásica vale que en ocasiones es monofásica no siempre es bifásica hay algún momento hay dos programas en los que hay una aplicación monofásica entonces le voy a poner un ejemplo tiene un no es que genere una corriente es que genera un algoritmo de corrientes es un algoritmo está todo el rato generando inputs diferentes dependiendo del programa y cada programa sirve para una cosa diferente que ahora les diré entonces imagínense que el programa 6 tiene 350 secuencias y esta es la secuencia número 3 que dura 130 milisegundos en el que solo se aplica corriente en el electrodo 2 el 5 el 25 el 26 y el 23 que están en el pie entonces en esos 130 milisegundos esto hace y hace esa onda esa corriente esa gráfica pero esa gráfica no es aquí es aquí es en todo el cuerpo de tal manera que el circuito entero está en el cuerpo es la diferencia principal que tiene y esto no es una corriente analgésica es un bioestimulador porque lo que hace es ir regulando y ir estimulando las diferentes áreas que tenemos en el cuerpo a través de la bioelectricidad y la bioelectricidad es diferente a la neurofisiología lo que les recomiendo si les llama la atención lo que estoy diciendo y ya que hay gente que está apuntando que me encanta es que busquen a Michael Levin a ver si lo tengo aquí bueno luego hablaré de él ¿vale? Michael Levin es un informático biólogo genetista que está ¿alguien conoce a Michael Levin? nunca conocería a Michael Levin bueno que sepan que me dan un montón de envidia ¿vale? que no conozcan a Michael Levin porque es como estar no haber visto Juego de Tronos que tiene ¿sabes? un mundo por descubrir entonces les recomiendo por favor que busquen a Michael Levin y que y que y que lo busquen ¿vale? que vean los vídeos que que las entrevistas que tiene todo porque es interesantísimo ¿vale? es un investigador que que hace estudios con bioelectricidad y luego hablaré es que me encanta Michael Levin me dice vale entonces ¿qué estudios en los que están habiendo de o sea ¿qué evidencia tenemos hoy en día de que efectivamente podemos modular el cuerpo de esta manera? bueno nosotros el año pasado publicamos un artículo en el que exponíamos a la comunidad científica la existencia de esta tecnología ¿vale? básicamente fue simplemente poner en dicho estuvimos 18 meses trabajando ¿vale? para generar este artículo ¿qué pasa? que es súper complicado que te publiquen algo sobre lo que no hay nada previo como ¿de dónde sacas esto? no hay nada previo bueno sí somos los primeros pero pero mira está bien justificado tenemos toda una serie de fisiología de todo nosotros hicimos un artículo de 12.000 palabras y nos publicaron 500 ¿vale? porque era imposible que nos publicaran todo lo que nosotros quisimos que nos publicaran pero estamos en ello ¿vale? y estoy convencida de que en unos años si no en unos meses en unos años iremos cada vez ampliando más porque es muy interesante sobre todo justificar lo que estamos viendo en clínica porque no sirve de nada a mí me funciona si no tiene una justificación fisiológica detrás ¿vale? que es con lo que estamos trabajando aparte hay un estudio que se publicó en el 2016 en el que una neurocirujana Patricia Rico hizo un estudio con encefalografía y demostró que con 20 sesiones había un cambio en la onda prefrontal en la onda alfa prefrontal ¿vale? o sea que había un aumento de la onda alfa lo cual quiere decir que la persona efectivamente estaba más relajada ¿vale? porque cuando tenemos un aumento de la onda alfa es cuando estamos más relajados y aparte pues hay muchas publicaciones de neuromodulación en el que se ve que viendo el cuerpo a través de la neuromatrix y de todo el sistema de información que tenemos podemos llegar a tratar bastantes cosas ¿qué es lo que hace? pues hay una entrada entra por manos y pies por este tipo de corriente que es muy muy suave y va a zonas de baja impedancia va al electrodireccionador dependiendo de donde lo tengamos porque el electrodireccionador es como un sumidero que lo que hace es atraer la corriente que está entrando y genera va al sistema nervioso central y genera una respuesta y esta respuesta baja otra vez por vías diferentes ¿vale? al sistema nervioso a las diferentes ramas del sistema nervioso autónomo ¿qué es lo que estamos viendo? estamos viendo cambios en dolor sobre todo dolor crónico no tanto dolor no susceptivo sino dolor neuropático cambios en el sistema nervioso simpático y parasimpático ahora les explicaré por ejemplo si tenemos personas con estreñimiento pues vamos a mejorar el tránsito tenemos personas con arritmias derivadas de estrés las personas notan que mejoran las arritmias es más hay un estudio un proyecto de estudio para cardiópatas porque no está contraindicado con cardiopatía tenemos también una mejora en el sueño y esto muchas veces incluso aunque no queramos tratarlo o sea nosotros estamos tratando otra cosa y la persona poco a poco va notando como duerme mucho mejor y si ya la persona duerme mejor por lo menos y a lo mejor se levantaba cansada lo que él nota es que se levanta con más energía por la mañana porque hay veces que el sueño ayer hicimos la charla de sueño algunos vinieron que les estoy viendo las caras el sueño es una de las cosas que influye mucho en el sistema nervioso autónomo o sea si modulamos el autónomo el sueño va a ir a raja entonces ¿por qué fibras son las que por las que entra el dispositivo? entra sobre todo por fibras B y fibras C que son las fibras del sistema nervioso autónomo ¿sí? con marca paso está contraindicado sí es la única contraindicación junto con embarazo ¿vale? las fibras C sabemos que conectan con toda la piel este artículo bueno este artículo es una maravilla del 2019 explica cómo toda la piel está enervada por fibras simpáticas del autónomo ¿vale? toda la piel y es lógico porque realmente la piel forma parte del sistema nervioso del sistema nervioso del sistema nervioso voy a decir no me voy a meter del sistema nervioso ¿ustedes se acuerdan en embriología de qué capa es la que genera el sistema nervioso? el ectodermo ¿y el ectodermo qué forma? dos cosas principales díganlo en alto la piel y el sistema nervioso y al final es un continuo o sea la piel y el sistema nervioso es la misma estructura porque embriológicamente además tiene un origen embriológico común como puede ser la musculatura con los huesos o todo el tema visceral ¿vale? entonces al final hay una conexión entre la piel y el sistema nervioso en general y aquí tenemos a Michael Levin ¿vale? esta entrevista la hicieron el 1 se publicó el 1 de octubre bueno ya si se motivan mucho tienen 3 horas de entrevista pero pueden encontrar 20 minutitos media hora en la que se explica hay una charla TED ¿ustedes lo vieron lo de Michael Levin? ¡ay! bueno pues tienen que verlo ¿vale? hay una charla TED que está genial que dura media hora en el que explica cómo funciona la bioelectricidad del cuerpo aparte hace 3 años empezó a publicarse esta revista que es Bioelectricity y es increíble porque mezclan ingeniería informática con biología ¿vale? y están sacando un montón de cosas han creado incluso xenobots que son como robots con células o sea que son capaces de generar acciones pero solo simplemente uniendo células o sea como seres vivos pequeñitos ¿vale? y todo con electricidad o sea guiado por la electricidad vamos a hablar ahora del dispositivo necesito un voluntario todos no por favor van por turno vale gracias ¿cómo es tu nombre? Mercedes un aplauso para Mercedes por favor bueno me dieron los guantes grandes bueno vamos a ver te vas a quitar los zapatos y los calcetines quiero hacer un ejemplo de cómo funciona el dispositivo simplemente porque si no se lo están estoy hablando de muchas cosas ¿verdad? pero a lo mejor dice sí vale pero ¿y esto de qué va? ¿quién no conocía la tecnología en esa hasta hace un mes o dos meses? un montón de gente ¿vale? bien es que es nueva es muy nueva vale bueno les explico es nueva digo que lleva tres, cuatro años no es mucho tiempo ¿vale? que hay algunas que llevan 30 años o sea que hay una diferencia increíble vale este es el dispositivo ¿lo ven? es pequeño es ligero se lo pueden llevar a su casa ponérselo por la noche ¿vale? y aparte luego durante el día tratan a los pacientes entonces es lo que es o sea esto es como porque ahí yo he tenido pacientes que me han dicho tuve una paciente con fibromialgia pero muy joven que llevaba poco tiempo de diagnosticar y no quiso hacer las 10 sesiones estaba ahí desconfiada hizo cinco solo dijo no yo solo quiero hacer cinco digo bueno pues vale vamos a hacer cinco y con cinco sesiones mejoró o sea notó una mejoría pero decía que yo pensé que estaba sugestionada porque yo veía el aparato que era tan pequeño y decía eso tan pequeño no puede estar haciéndome nada bueno total que al mes vino otra vez de vuelta al mes volvió y dijo yo creo que sí que sí que estuve mejor porque ahora vuelvo a estar mal dice bueno creo que ahora voy a hacer 10 digo bueno bien vale entonces es pequeño porque no tiene carcasas ni tiene plásticos ni tiene nada tiene un carro que lo están utilizando arriba no lo han bajado pero en el que podemos moverlo para transportarlo de manera más fácil en la consulta pero realmente lo que no tiene es extras cosas de carcasa o sea es lo que es vale es el emisor de corrientes con los cables tenemos un cable para cada extremidad y tenemos este cable que es el más importante de todos que es el cable direccionador que es la masa dependiendo de donde pongamos la masa podemos hacer unas acciones u otras es interesante al principio lo vamos a poner de manera central general ya ya se lo vamos a poner de manera general que nos va a hacer de modelo patricio mercedes pero vamos si me llamas patricio no no que va que va mercedes mercedes como mi suegra me voy a acordar a ver ahí está mi suegra es muy joven es súper joven vale entonces no tan joven como tú claro bueno vamos a ver entonces ponemos el letro direccionador y tenemos unos guantes y unos calcetines cada guante y cada calcetín tiene unos electrodos ahora aquí en esta circunstancia tal y como estamos en esta sala este guante es muy grande para ella vale pero como no tengo otros guantes se los voy a poner vale y normalmente lo que hacemos es hacer quitar las cosas metálicas al paciente no porque vaya a pasarle nada sino porque puede interferir con el con el tratamiento entonces tenemos mano izquierda y así vale y efectivamente tiene que sedar que quede justito para que los electrodos contacten directamente con la piel yo tengo un truco que es este vale ahí pero normalmente este truco no lo hago con los pacientes lo hago en este tipo de charlas vale con los pacientes le cambio el guante ahí está y hacemos así para arriba y cada uno coincide con una terminación nervio mediano el nervio cubital y el radial y diferentes ramas y después tenemos el calcetín que la referencia del calcetín es el amarillo que va en el nervio tibial posterior ah mira pues este no te va a quedar mal muchas veces si el paciente muchas veces le decimos al propio paciente que se los ponga y después nosotros comprobamos como ahora que estén bien puestos los electrodos direccionadores no se no se reutilizan vale son estos electrodos estos electrodos se utilizan una vez normalmente utilizas uno o dos por sesión son muy baratos y no se reutilizan porque pierden pierden la efectividad vale tenemos a mercedes ya aquí esta se soltó se la voy a poner ahí está esto lo voy a hacer así también porque te queda un poquito largo pues tú mate ponte cómoda yo tengo en mi vamos a ver yo reformé la consulta hace cuatro años hace cuatro años hice una reforma enorme vale era la tercera vez que me mudaba de consulta y claro cogí una consulta que yo pensé que era grande de doscientos metros y digo ya esta consulta ya vamos ya de esta consulta no me voy hice una inmersión fuerte en arreglarla en dejarla bonita porque ya estamos neuromodulando al paciente desde que entra ¿no? y al año de tener la consulta me apareció esta tecnología yo no tenía ningún dispositivo yo era antimáquinas vale lo estábamos hablando antes no me gustaban las máquinas me gustaba tratar a la gente una hora de terapia manual y lo que sí que me gustaba mucho era la ecografía tenía un ecógrafo para ver las cosas y poco a poco también fui haciendo punción seca tampoco me gustaba pinchar a la gente al principio ahora cualquiera diría que me encanta pero tampoco me hace mucha gracia los pacientes dicen que es lo típico que te ensañas pero no entonces cuando me llegó este dispositivo me vi un poquito apurada porque nosotros somos edificios y tuvimos que hacer un tetris en el que veía ver cómo ponía dónde ponía el dispositivo hicimos una pequeña obra hicimos un cuartito el box Nesa entonces ponía un silloncito con unas luces para que la persona estuviera cómoda a gusto mientras estaba la hora de tratamiento es una hora puede ser un poquito menos un poquito más pero es una hora depende de lo que lo programes y del objetivo que tenga en niños es mucho menos tiempo en niños son 15 minutos o media hora y en adultos sí en adultos suele ser una hora ¿qué pasa? que es una hora que podemos hacerlo de dos maneras podemos hacer un tratamiento pasivo que es lo que estoy haciendo yo con ella ahora yo la pongo ahí la conecto y ya está o tenemos un tratamiento activo que es que yo realizo mi tratamiento incluso para suelo pélvico va genial yo tengo a la persona conectada y voy neuromodulando como he neuromodulado siempre haciendo ejercicio terapéutico o si hay que hacer trabajo manual mientras tengo el dispositivo puesto y lo que hace es que se va a potenciar se van a sumar las dos terapias y gente que tiene mucha mucha experiencia lo que ve es que con esto el objetivo se cumple más rápido se acelera porque estamos neuromodulando por varios aspectos de varias maneras actualmente nosotros en consulta tenemos tres dispositivos y tratamos entre 15 y 22 pacientes al día 22 es el máximo que nos permite la logística que tenemos pero lo normal sí en niños yo he tratado niños de tres años sí con una ataxia cerebrosa traté uno de tres años he tratado de seis con TDAH y bueno pero no tiene problema lo que lo incómodo es que esté con los cables puestos bueno el de TDAH se dio vueltas por toda la consulta y no pasa nada caminar además está genial porque los detros están puestos de tal manera que se puede caminar se pone a caminar con el aparato lo pones en una mochila y bueno al principio empecé con un tratamiento activo porque cuando estabas empezando para yo poder coger confianza pues hacía mis técnicas de toda la vida y incorporé esto todo hace una cosa muy rara y a partir de 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 que vi cómo funcionaban pasivos por un tema de logística también empezamos a hacer un tratamiento de esta manera pasivo entonces yo lo que hago es cuando viene un paciente a consulta lo primero es le hago la valoración de fisioterapia lo trato veo cómo reacciona mi tratamiento y ya desde el primer día le voy diciendo mira tengo esta esta y esta opción contigo voy a intentar que vengas las menos veces posible entonces vamos a empezar primero con fisioterapia a ver qué tal reacciona te voy a mandar tarea para casa voy a ver si la haces o no la haces si no la haces pues entonces tengo esta opción qué pasa con esta opción que vas a tener que venir muchas veces vamos a intentar que no vengas muchas veces intentarlo lo intentamos qué pasa que la gente es muy vaga por dios que te dejan el problema y te dicen toma resuélve menos no por eso lo de empoderar al paciente entonces en esos casos o casos complicados los que hacen los ejercicios y realmente no están mejorando pues la opción de esos pacientes es esta también tengo pacientes ya que vienen pidiéndolo porque el vecino le dijo qué tal y a veces esos pacientes los trato con esto y otras veces no entonces digo mira es que lo tuyo no tiene nada que ver con lo que tenía el vecino aunque te parezca lo mismo vale entonces ahí estamos nosotros mediando tratamiento activo y tratamiento pasivo es muy versátil se puede hacer hasta ejercicio con esto nosotros tenemos una chica de esclerosis múltiple que viene toda la semana y le ponemos en la mochila con los cables colgando y ahí ya se pone en el bosu y se pone a hacer todo con la máquina puesta porque potenciamos el ejercicio que está haciendo lo potenciamos con el dispositivo ¿qué tratamientos hay? pues podemos hacer un tratamiento global que abarque a toda la persona como llevo todo el rato diciendo podemos hacer un tratamiento metamérico en lo que a pesar de que va a ir a todo sitio se va a focalizar más en un área por ejemplo si tengo un dolor en la cara anterior de la rodilla o si tengo una persona con problemas de suelo pélvico con dolor lo que voy a hacer es irme a la metámera ir a la metámera que inerva la zona si tenemos un punto muy localizado y sabemos qué nervio es maravilloso porque vamos a ir justo a la metámera que necesitamos y después tenemos un tratamiento focal que es que vamos precisamente a un punto te la voy a poner que no te la he puesto que quería tenerte de ejemplo la voy a poner con un 1 para que no notes mucho notar no lo vas a notar nada pero ayer justo ayer el chico que se puso de ejemplo si notaba que ya es casualidad porque es muy poca gente a ver si tú también esto ya ahí está pues ya la tienes ¿qué tal? cuéntanos que tenía unas ganas de coger el micrófono cuéntanos ¿qué tal? bien ahora mismo ¿notas algo? bien no nota nada no se nota nada esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes ventaja personas con kinesiofobia con una hipersensibilidad maravilloso porque como no van a notar nada no se te pueden quejar inconveniente no noto nada ¿vale? voy a estar una hora aquí enchufado y no noto nada y dices tú tranquilo cuando te sacas una resonancia magnética a ti te sale imagen y no notas que te están atravesando el cuerpo ¿vale? pero lo que hacemos es tenemos un wicardio tenemos un electrocardiograma ¿se acuerdan que dije que el gol estándar era la variabilidad cardíaca? pues con el dispositivo viene un un aparato que es el wicardio que mide la variabilidad cardíaca ¿vale? para que nosotros primero podamos darle un feedback al paciente de en sesiones de cómo mejorar la variabilidad cardíaca y después lo utilizamos de una manera muy práctica que es viendo la interferencia que genera el dispositivo en el wicardio entonces como cuando ponemos el dispositivo o sea quitamos el dispositivo le enseñamos su gráfica cardíaca lo encendemos el x-signal vemos cómo genera una interferencia el wicardio se vuelve loco lo apagamos y vemos cómo vuelve otra vez entonces el paciente es como pues sí pasa algo pero no lo estoy notando digo pues efectivamente por lo menos que lo vean que vean que pasa algo aparte de tratar de esa manera también lo hacemos por fase en una primera fase de tratamiento tratamos a la persona de una manera muy general muy global por eso lo ponemos en C6-C7 y después poco a poco vamos moviendo el electrodireccionador hacia la diana terapéutica que queremos realizar ¿vale? de esta manera el tratamiento se afianza después los resultados duran más y es mucho más amable con el paciente ¿vale? porque prácticamente si lo hacemos así no tiene efectos secundarios en la primera sesión y en la segunda si lo focalizamos muy rápido puede tener una pequeña exacerbación de los síntomas que tiene que dura unos minutos o unas horas y se quita cuando pones el dispositivo otra vez pero eso no pasa si lo hacemos así entonces la empresa sobre todo el laboratorio de electrofisiología de la Universidad de Las Palmas que es el que lleva esto han definido el protocolo de central metamérico y local para no tener efectos adversos en el paciente que de todas maneras los efectos adversos tampoco que sea nada que nos generemos nosotros con un tratamiento de fisioterapia convencional ¿vale? después tenemos la programación esto se da de manera extensa en el experto tienen un campus virtual cuando compran el dispositivo donde tienen toda la información y aparte tienen monográficos específicos de cada tema hay un monográfico de sueño ahora el próximo año en el 2023 va a haber un monográfico de uroginecología y también va a haber un monográfico del sistema nervioso autónomo está todo en marcha ¿qué hacen los programas? pues esta es la ciencia del dispositivo ¿qué es lo que hace cada programa? tenemos un programa 1 que es el que le he puesto a Mercedes que es el programa de inicio es el programa que ponemos siempre para empezar porque es un programa que tiene unas secuencias muy espaciadas con unos parámetros muy acotados y es muy amable con el paciente es muy amable con el paciente después tenemos unos programas que son para definir dónde queremos realizar la acción si queremos ir a unos nervios o a otros porque por ejemplo si yo tengo una vejiga hiperactiva me va a interesar ir con unos programas o si tengo un problema a nivel del ano o del recto voy a ir con otros programas porque están en diferentes ubicaciones después tenemos unos programas que realizan una acción tenemos un programa para fatiga este programa en fibromialgia es maravilloso porque la fatiga es una de las cosas que más rápido mejoran cuando tratamos con este dispositivo el dolor si está corticalizado es un poquito más lento pero la fatiga no entonces es una de las maneras que tenemos de adherir al paciente rápido tratamos fatiga el paciente ve que se encuentra mejor que está con más energía que duerme por la noche y después ya poquito a poco vamos tratando dolor que va con otro programa con el programa 6 después tenemos otro programa que es expresamente para el sistema nervioso autónomo y este es el programa estrella por eso es tan amarillo y así como muy remarcado el programa 7 es el programa que ponemos para mejorar el sueño y para mejorar cualquier función que sea meramente autonómica después tenemos programas para el sistema nervioso central y tenemos programas expresos para el trigémino y el facial porque esto trata muy muy bien la neuralgia del trigémino y sobre todo neuralgia derivada de parálisis facial tenemos una serie de protocolos también lo que recomendamos es conocer bien cómo funciona el dispositivo para no tener que estar con protocolos porque los protocolos lógicamente no van a ser tan eficaces pero esto funciona con todas las todos nosotros no es lo mismo tener un protocolo para hacer X que saber cómo funciona y poder moldearlo a la persona es muchísimo más efectivo moldearlo a la persona pero bueno si estamos empezando y necesitamos un recurso rápido pues esto vale sirve también y este es el protocolo que se utilizó en el estudio de vejilla hiperactiva tenemos no lo voy a decir pero simplemente decir que se ponía el electrodireccionador se ponía de manera central primero después de manera metamérica a nivel del E2 y después a nivel de sacro y vamos moviendo el electrodireccionador en el estudio este estudio ya terminó además se hizo en el insular de las palmas en conjunto con un hospital de Tenerife dos hospitales empezaron en enero del 2020 y tuvieron las santas narices de no dejarlo ¿vale? de decir no, no seguimos ¿por qué no lo dejaron? ahora lo veremos vale estudio también proyectos de estudio de ENDE que es el de eficacia de neuromulación en defunción eréctil ¿vale? se está haciendo un proyecto este no ha pasado comité ético todavía es solo el proyecto en País Vasco para ver la eficacia de la difunción eréctil con esta tecnología en prostatitis también en Zaragoza se está haciendo un esto es un un doctorado de un chico que quiere hacerlo porque está viendo cómo personas con prostatitis prostatitis por supuesto no bacteriana y con unas características mejoran su sintomatología también esto forma parte del síndrome de dolor pélvico crónico ¿vale? que está ahí todo metido ¿y por qué los de la Universidad de Las Palmas los del Hospital Insular no cesaron en su empeño? porque previamente habían hecho un piloto y el piloto había salido muy muy bien entonces los jurólogos que están llevando este estudio decidieron que continuaban con el experto y estuvieron en verano del 2020 intentando reclutar gente porque la mitad de los que tenían al principio se le cayeron después de la pandemia entonces ha sido un trabajo arduo en el que ya está terminado pero se están analizando los datos estoy preguntando todos los días los tengo hasta las narices ¿qué tal? ¿ya salieron los datos? no, bueno pues que sepan que estoy convencida de que se pondrá en redes cuando salga el estudio y cuando se publique se pondrá que espero que sea vamos como muy muy tarde principios del próximo año ya estamos terminando el año ¿cómo fue el estudio piloto? pues el estudio piloto se realizó en mujeres de mediana edad con incontinencia de urgencia en el que se veía que en 10 sesiones pasaban de tener de 3 a 7 misiones nocturnas a tener 0 o 2 misiones nocturnas y hicieron 3 meses después hicieron una reevaluación sin haber hecho tratamiento en medio y vieron que en el 80% de los casos la mejoría se mantenía entonces en solo 10 pacientes tener estos resultados es interesante el estudio por supuesto que se ha hecho ahora es con 60 mujeres ¿vale? no es un estudio de 10 porque también la muestra es importante lo que sí es verdad que normalmente cuanto más pequeña es la muestra más difícil es sacar datos que sean significativamente estadísticos pero sí que se ve una relación y aparte de este tipo de casos se ve una relación porque lo vemos con los pacientes fueron 10 pacientes también sí son 10 sesiones y 10 pacientes y ahora el grande se está haciendo con muchas más no sé el número exacto pero querían llegar a una N de 60 este estudio sí que está finalizado pero esto también es un estudio piloto ¿por qué es un estudio piloto? porque este estudio se hizo con niños y era imprescindible que hacer un estudio piloto para que dieran el comité ético porque un comité ético con niños es súper difícil de pasar a no ser que tú les hayas demostrado previamente que no interfieres en nada en su vida diaria en que los tratas a todos y que nadie va a tener ningún ningún problema y bueno ya se demostró el solo publicaron y ya tenemos el comité ético aprobado para poder hacer un estudio mayor que además están súper motivados y se va a valorar también otros parámetros porque para eso sirven los estudios pilotos para ver lo que vamos a valorar miren cómo fue esto se midió la frecuencia de fecatoria en niños con parálisis cerebral de 5 años a 15 años basal la línea verde son niños que iban menos de 3 veces en semana la línea azul es que iban de 3 a 6 veces en semana la primera semana de tratamiento igual la segunda semana de tratamiento empezó a mejorar pero ya en la tercera semana de tratamiento hubo un cambio en el que pasaron a ir de 3 a 6 veces en semana y ya en la cuarta semana de tratamiento casi todos los niños iban de 3 a 6 veces en semana o diariamente que al principio no había ningún niño que fuera diariamente dos semanas después de intervención se volvió a analizar y en cierto grado la mejoría se mantuvo en dos semanas esto es súper interesante porque claro los padres es de tener que estar todas las semanas viendo si el niño niños con PCI que va al baño no va al baño a de repente ir al niño muchos niños a ir todos los días o sea es que ahora en el próximo estudio se va a valorar la calidad de vida de los padres porque la calidad de vida de los padres aquí sí que mejoró un montón de no tener que estar pendiente se valoró el sueño el sueño mejoró también el número de despertares nocturnos pero no mejoró de una manera tan significativa entonces ¿qué conseguimos con las micro corrientes? ¿qué características tiene? ¿qué conseguimos? tenemos un tratamiento personalizado que es a medio o largo plazo en disfunciones que son más graves en disfunciones que son menos graves puede ser a corto o medio plazo y aquí puse de uno a seis meses de evolución porque estamos hablando del síndrome de dolor pélvico crónico ya cuando hablamos de fibromialgia y de síndrome de dolor pélvico crónico tenemos que bajar un poco el freno y hacerle ver al paciente que es un tratamiento rápido es un tratamiento lento pero que tiene sus resultados y después ¿qué resultados tiene? ¿se mantiene la mejoría o no se mantiene? por la experiencia clínica que tenemos en muchos casos se mantiene dependiendo del factor desencadenante si la persona no tiene un factor desencadenante con mucho estrés diario o no tiene unas banderas amarillas muy 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 grandes pues se mantiene la mejoría ahora personas que tengan otro tipo de patologías de comorbilidades que encima tengan banderas amarillas pues les va a costar más mejorar ¿vale? pero esto pasa con cualquier técnica ¿vale? depende mucho del individuo de qué persona es la que tenemos delante pues las conclusiones que tenemos son y yo les pido ir más allá de la estructura ¿vale? y pensar en el paciente de una manera global darle la información que el paciente necesita no la que quiere oír sino la que realmente necesita influir en el sistema nervioso autónomo de maneras diferentes tenemos muchas herramientas hoy por hoy pues podemos utilizarla también depende de los objetivos de cada uno pero yo creo que en el futuro bueno creo yo estoy convencida de que en el futuro esto va a ser una de las herramientas de elección ante problemas que son muy complejos y que vean una nueva frontera en el tratamiento de las disfunciones en uroginecología ¿vale? una herramienta nueva estoy encantada porque la mayoría de ustedes no lo conocía antes entonces pues que tengan este feedback y que conozcan que existe esta tecnología para mí es maravilloso aparte bueno hay formación que sepan que una vez si adquieren el dispositivo o si se ponen a trabajar con esto hay un montón de información y de formaciones para poder profundizar y utilizarlo y hacer que los pacientes marchen para adelante hay formación aparte del campus que viene con el dispositivo hay experto universitario ahí está el 4CD y ahora este año que este sí que está preparándose ya está el monográfico de uroginecología que está el Ketty Ruiz no, no el campus viene con la máquina es online entonces tú antes de ponerte a utilizar la máquina te ves el campus lo que te interesa del campus porque está dividido en secciones el campus es gigantesco porque es que estamos tratando sueños difunciones de suelo pélvico lesiones recuperación muscular rendimiento migrañas vale es que es muy extenso entonces está todo dividido en secciones para que sepas cómo utilizarlo y después con el campus empiezas a trastear como has dicho pero ya con el campus y después con el experto universitario ya no estás utilizando tantos protocolos sino que ya aprendes a dirigirlo a personalizarlo mucho más ¿vale? cuando empecé hace 3 años habían 10 clínicas con Nesa hoy en día hay más de 400 en toda España hay clínicas ya en Portugal y ahora hay muchas clínicas en Italia los italianos se están poniendo ahí las pilas ¿vale? hay universidades que están en colaboración aparte de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria está la Universidad Pontífice de Salamanca que es donde se imparte el experto universitario la Universidad Alfonso X que tiene un laboratorio de Nesa para sus TFG para sus alumnos porque esto es maravilloso ya hemos oído a Mercedes que no nota nada entonces es maravilloso ¿para qué? si no nota nada para realizar estudios placebo doble ciego triple ciego todos los ciegos del mundo ¿vale? porque es que no va a notar nada entonces es genial los estudios que se pueden hacer van a tener un mínimo de calidad porque precisamente porque y además se hacen cegados bien cegados es decir que la persona que recibe los centros que están haciendo las investigaciones reciben el dispositivo que no saben cuál es cuál le ponen dispositivo 1 el dispositivo 2 hacen los grupos y después la estadista que en la Universidad de Las Palmas que evalúa los datos no sabe tampoco nada ella analiza los datos sin saber quién tenía la máquina 1 o sea cuál era la 1 y cuál era la 2 y cuando ya está todo analizado se desvela el placebo y se dice ah pues mira esta era la máquina 1 esta era la máquina 2 ¿por qué se hace así? porque tenemos una seguridad absoluta de que esto funciona ¿vale? porque si no la empresa no se pondría a hacer este tipo de porque claro la empresa lo que hace es ceder las máquinas si tú sabes que alguien va a ponerse a investigar con tu máquina y tu máquina no funciona ya te digo yo que lo último que haces es ponerte a ceder máquinas placebo y máquinas de intervención hay bastantes colaboradores científicos tenemos uno nuevo en Malasia un hospital de neurología en Malasia desde hace dos meses que está haciendo un proyecto de investigación bueno eso no lo dijimos el otro día y nada hasta aquí si tienen alguna pregunta para mí se las voy a responder depende de la patología que tenga la persona una persona por ejemplo de los que estamos hablando ahora del síndrome de dolor pélvico crónico que es bastante grave hacemos a lo mejor 20 sesiones seguidas todos los días y después las vamos espaciando lo normal en pacientes que tenemos del día a día que no son de estos pacientes que estás hora y media de anamnesis es hacer cuatro sesiones la primera semana tres sesiones la segunda tres sesiones la tercera o dos cuanto mejor está la persona más nos vamos espaciando yo lo normal que hago en consulta es hacer las 10 sesiones en tres semanas porque sé que de esa manera la mejoría va a ser rápido y el paciente lo va a ver rápido porque si las haces muy espaciadas y más con síndrome de dolor pélvico crónico ahí tienes que darle todos los días incluso hacer sesiones más largas porque son casos hay casos que son súper complicados y lo que necesitan es más sesiones después hay casos súper particulares en los que a lo mejor hay que darle la vuelta y ni siquiera les trata la zona sino que te pones a tratarles la ansiedad o te pones a tratarles otra cosa vale pero tiene por eso está el campus para ver cómo funciona ¿alguna otra pregunta? leen aquí para que se te oiga después mujeres que tienen DIU pueden usarlo no hay ningún problema con DIU ¿y si tienen miomas uterinos? tampoco hay ningún problema no, no, no no hay problema a ver ¿tiene? ¿lecionados de dólares? sí, yo personalmente yo no he tenido mejoría con lecionados de dólares no la he tenido ¿mejoran el sueño? sí, mejoran el sueño mejoran el dolor pero por ejemplo tuve un paciente lesionado medular que tenía clonus bueno, un clonus nocturno horrible y se lo estuvimos poniendo a ver si mejoraba y no cambió absolutamente nada sí que tengo otros compañeros fisioterapeutas que me han dicho de alguna mejoría pero personalmente pienso que un bueno, que un lesionado medular pero la vejiga sí la vejiga eso sí, perdón es que estoy muy general la vejiga neurogénica sí que tiene sus mejoras sí, sí eso sí con esclerosis múltiple sí, lógicamente vamos a ver aquí con las patologías en sí no las vamos a tratar sino lo que estamos tratando es la sintomatología y la calidad de vida del paciente no he terminado todavía que se están yendo digo, ay vale ¿alguna pregunta más? ¿alguna pregunta? es una contraindicación relativa sí, pregúntame perdón es una contraindicación relativa porque hay que preguntarle al oncólogo básicamente como cualquier tratamiento que no lo hacemos ahora mismo hay una hay un proyecto bueno que está el comité oncológico del colegio de fisioterapeutas aquí de Madrid está poniendo en mesa porque van a ser una guía de prácticas clínicas de oncología y están poniendo sobre la mesa añadir mesa a esta guía de prácticas clínicas entonces esperamos que cuando eso suceda pues te podremos recomendarlo mucho mejor hay un hay un doctorado de un chico en Mallorca que está haciéndolo sobre dolor posoncológico que dolor posoncológico sí que es interesante y yo en clínica tengo experiencia en personas con quimioterapia que claro lo que mejoran es la sintomatología de la quimioterapia o sea tienen menos fatiga menos náuseas tienen más energía duermen mejor el dolor o sea es que la calidad de vida cambia mucho sí ¿te lo pones durante el tratamiento? sí tuve un familiar que estuvo cinco meses al cinco meses poniéndoselo tres veces al día tres veces al día durante todo su tratamiento de quimio lógicamente el tratamiento le fue bien por lo que le fue bien que es que la quimioterapia le fue reduciendo el tumor porque no lo podían operar pero es que anímicamente fuera mi tío mi tío es químico además y es súper escéptico y el tío cuando me devolvió la máquina cinco meses después de estar poniéndose la tal me dijo bueno nunca sabremos si esto tuvo algo que ver cabrón yo le dije yo claro yo en mi sitio yo le dije bueno es verdad tienes razón digo tú eres un caso clínico un caso solo nunca lo sabremos digo pero no sabremos tu caso pero sabremos los demás digo por los demás no por ti que tú ya estás bien sino por los demás y él lo que pasó es que los meses los pasó súper bien o sea es que él tres días después de la quimio estaba podando un árbol en su casa ¿sabes? coño ¿sabes? es que muy bien no era una mezcla de programas sí los programas se mezclan casi siempre sí por eso tiene su complejidad porque hay que combinarlo según la sintomatología sí según la sintomatología claro entonces ¿qué voy a decir? ¿sabes? es que me tienen aquí yo soy un sesgo total vale bueno ¿quién de ustedes no ha visto la película Matrix? si te estaba viendo a ti digo ella no ha visto Matrix vale sí porque la gente joven no ve películas antiguas eso me dijeron el otro día dice Matrix no veo películas antiguas fue bueno 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 dejando aparte a un lado el tema de las películas antiguas en Matrix hay una parte de la película te lo explico a ti ¿vale? en la que el personaje principal descubre una realidad nueva hay una realidad nueva y le plantean las dos posibilidades de decir ¿quieres quedarte haciendo todo como lo haces hasta hoy en día? o ¿quieres entrar y empezar a probar todas las ventajas y todas las cosas nuevas o probar otra realidad? entonces yo les invito a que elijan la pastilla que les trae una realidad nueva aplicarla con los pacientes y si no hay positivo todo lo que les he dicho ¿vale? que les sirva para tener un mejor tratamiento pues muchísimas gracias aplausos 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 aplausos